La novia del Atlántico en agosto se viste de moda para recibir el Puerto Plata Costa Atlántica Fashion Week, un evento que gradúa y estrena nuevos modelos puertoplateños, tanto infantiles como adultos, y los inserta a la industria de la moda nacional e internacional bajo la dirección de la destacada diseñadora de modas y directora del Dominican Top Model Escuela y Agencia Nereida Bravo. Nereida pone todo su empeño para brindar un espectáculo al más alto nivel, donde se presentó un desfile de 12 diseñadores de moda, tanto nacionales e internacionales, con más de 100 modelos, entre niños, mujeres y hombres, todos en la misma pasarela. Vamos a disfrutar a continuación de los momentos más épicos de la noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.